A esta hora, amigos televidentes, lanzamos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia de esta Nicaragua nuestra, siempre bendita, siempre llena de fe y esperanza. Esta Nicaragua nuestra, siempre viviendo en familia, en comunidad. Esta Nicaragua nuestra, siempre, siempre linda, siempre, siempre libre. Y compañeros, compañeras, indudablemente, desde anoche, la noticia en nuestro continente, América nuestra, América caribeña, es el triunfo, el triunfo indudable del pueblo boliviano en las urnas el día de ayer. Y queremos empezar por dar lectura a nuestro mensaje de saludo y felicitación. Esa confianza que tenemos en Dios y en el pueblo boliviano que se convirtió ayer en nuevas realizaciones de ese pueblo, nuevas siempre dentro de ese estado y la creación de ese estado plurinacional que representa la fuerza, el vigor, la gloria de los pueblos originarios. Enviamos esta mañana el mensaje, compañero Evo Morales, como líder del movimiento al socialismo del pueblo de Bolivia, que ha ganado las elecciones condutentemente, al candidato y compañero Luis Arce, que hoy es el presidente electo de Bolivia, al candidato y compañero David Choquenhuanca, que hoy es el vicepresidente electo de Bolivia. Y le decimos, compañeros y hermanos queridos, compartimos la alegría del pueblo boliviano que hoy ha visto triunfar sus sueños, sus anhelos de paz, democracia, en dignidad, libertad, fraternidad, que hoy ha vuelto a verte un falso sueño. Y felicitamos a cada hermano y hermana de ese noble y gran pueblo de Tupac Catari, el pueblo del primer presidente indígena de nuestra América caribeña, el querido compañero hermano Evo Morales, y por supuesto que van nuestros mejores deseos, a nombre de nuestro pueblo, a nombre de todos nosotros, por el éxito del presidente electo Luis Arce y del vicepresidente electo David Choquenhuanca. Este nuevo, pero también continuidad de un éxito incuestionable del pueblo boliviano, confirma el avance de la revolución plurinacional, con la fuerza inmensa del espíritu de nuestros ancestros y nuestros héroes. Adelante, pueblos de nuestra América caribeña. Adelante, pueblos originarios, que son nuestra gloriosa raza y nuestro vigoroso nervio, como decía y nos dice nuestro general de hombres y mujeres libres, Augusto Nicolás Calderón Sandino. Y compañeros, compañeras, un día de orgullo nuestro americano y caribeño. Un día de gloria, de victorias reconfirmadas. Glorias y victorias que se reconfirman hoy, y que precisamente, precisamente certifican todas las victorias anteriores. Gloria y victoria al pueblo boliviano, gloriosos y al pueblo y a los pueblos de nuestra América caribeña, que desde nuestras ancestrales raíces indígenas nos celebramos en memoria y en victoria. En triunfos de la paz, en triunfos de la familia, en triunfos de la libertad, de la dignidad, de la fraternidad, porque somos hermanos, vivimos como hermanos y tenemos un futuro, gracias a Dios, fraternal. Un futuro para crear la prosperidad que nuestros pueblos merecen. Y compañeros, compañeras, la buena noticia del día de hoy es también la 36 conferencia regional de la FAO para América Latina y el Caribe que se está realizando virtualmente desde nuestra Nicaragua. 36 conferencias en las que hemos estado. 33 países de la región representados, todos los países de nuestra América representados. 33 conferencias en las que estamos unidos, debatiendo cómo transformar para mejor los sistemas alimentarios, generando sociedades rurales, prósperas, agriculturas sostenibles, resistentes, resilientes, dicen, al cambio, al clima y sobre todo al post-COVID, a ese mundo que tenemos que asegurar que vaya adelante. En prosperidad y victoria de los pueblos y, en este caso, la FAO, garantizando, garantizando esta Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el desarrollo óptimo de nuestros campos, de nuestros campesinos y de la seguridad alimentaria para nuestros pueblos. Profundamente agradecidos, hermanos y hermanas, a la FAO, que está aquí en Nicaragua, el programa de la FAO, a Iván León, su coordinador, por este evento que nos reúne a todos, hablando de los temas vitales para nuestros pueblos, la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y la vida buena, la vida digna, la vida con bienestar para los productores, para los campesinos, las campesinas, las mujeres rurales, las mujeres en todos nuestros países. Precisamente el mensaje que nuestra Nicaragua presentó en esa conferencia refleja los avances que, gracias a Dios y con el protagonismo de nuestro pueblo, hemos tenido desde el 2007 hasta ahora en esta Nicaragua nuestra, protagonismo del pueblo, bienestar del pueblo, derechos de mujeres, equidad de género, de juventud, y ahí vamos, ahí vamos, vamos adelante. Nicaragua está hecha de vigor y de gloria, y está hecha para la libertad, para la felicidad, para la prosperidad de nuestro pueblo, ese pueblo nuestro que camina con tanta fe, que camina sin descanso, que camina hacia adelante, creando futuro, presente y futuro dignos, solidarios, cristianos, llenos de esperanza. Y también, compañeros, la buena noticia que nos da hoy el Instituto de Seguridad Social, doctor Roberto López, es que a partir de mañana, martes 20, estaremos pagando 143.470 pensiones en efectivo, porque ya se han pagado 66.001 pensiones reducidas, 41.336 por transferencia bancaria, y 41.649 en cajas móviles. Si a esos tres números sumamos las 143.470 que se estarán pagando a partir de mañana, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, con el favor de Dios y el protagonismo del pueblo trabajador, estará pagando prácticamente 300.000 pensiones en este mes de octubre, para gloria de Dios y para bienestar, alegría del pueblo y de la familia, que son casi 300.000 que están recibiendo estas asignaciones, y estas pensiones por el trabajo realizado. Hoy se celebra, o en estos días, a partir de hoy, hay un programa del 211 aniversario de haberse elevado a Ciudad, o Cotal, Nueva Segovia, esa Nueva Segovia heroica, escenario de tanta batalla victoriosa de la dignidad y el decoro nacional. Felicidades a todo el pueblo segoviano y al pueblo de Ocotal. Y también las fiestas tradicionales, San Rafael Arcángel, en distintos municipios. Ayer vimos unas tomas hermosísimas de la procesión del Señor de los Milagros en el Sauce. Lindísimas tomas, ahí se expresa, caminando en las calles, el fervor, la devoción y la fe que tenemos los nicaragüenses y que es el sol que nos ilumina, que nunca declina, el sol con el que vamos adelante creando los nuevos tiempos de la paz, del cariño, del trabajo, de la seguridad, de la alegría, de la prosperidad de las familias nicaragüenses. Y, compañeros, compañeras, el Ministerio de Salud nos reporta disminución en 32% del dengue esta semana, 27% también disminución en neumonía, tenemos también malaria, 27% más, ahí tenemos que seguir trabajando, leptospirosis, 66% disminución, menos casos que el año, todo esto en relación al año pasado, e influenza, 97% también de disminución en relación al año pasado, Dios nuestro Señor que guía nuestros pasos, vamos trabajando duro junto al pueblo, con el pueblo, promoviendo salud y vida, tenemos también al Ministerio de Salud recibiendo donaciones de la OPS OMS en equipo de protección el día de hoy, mega jornada de salud visual también el día de mañana, mi hospital en mi comunidad que va adelante con exámenes especializados en las comunidades, ya ayer, el día viernes también informamos de todas las ferias de salud, más de 620 son en todo el país, esto se complementa, tenemos personas con problemas neuromusculares que están siendo atendidos también con medicina natural, fisioterapia, relajación, manejo del dolor en distintos municipios del país, en las casas para personas con necesidades especiales, y tenemos también aquí visitas que hemos hecho en la lucha antiepidémica por centenares de miles, hemos también trabajado contra el dengue eliminando mil, un millón setecientos mil criaderos, la fumigación, casi 200 mil viviendas esta semana, visitas para promover acciones, precisamente para evitar las enfermedades de temporada, 220 mil, y trabajando duro, trabajando duro también contra la basura y contra todo aquello que atente contra la higiene y por lo tanto la salud y la vida optimista de la familia, tenemos visitas a escuelas, etcétera, etcétera, y hoy empezamos el lanzamiento de las matrículas para el 2021 con más esperanza, victorias de la educación que son victorias del futuro, que son victorias de nuestro pueblo, de la juventud, de la familia, y el 2021 con más esperanza, empezamos y estamos preparando un plan completo de promoción, ¿por qué promoción? la palabra, estamos promoviendo todas las graduaciones que se realizan entre noviembre y diciembre de preescolar, de primaria, de educación especial, de bachilleres, promoviendo todas las graduaciones en las escuelas técnicas, escuelas de oficio, con cuánto orgullo vemos a los padres, a las madres desfilar con sus hijos graduándose en los distintos ámbitos de educación. Son triunfos de la paz, triunfos de la familia, triunfos del protagonismo del pueblo nicaragüense que con fe y esperanza va adelante con concordia espíritu de paz de bien concordia en la familia en la comunidad va adelante porque vamos adelante con tanta confianza en Dios. Tenemos como decíamos el viernes del 23 de octubre al 4 de noviembre las matrículas de preescolar del 5 al 20 de noviembre de primaria del 26 de octubre al 17 de noviembre secundaria y secundaria y otras modalidades del 23 de noviembre al 4 de diciembre. Las modalidades a distancia en el campo van desde el 31 de octubre hasta el 5 de diciembre las matrículas y las escuelas normales del 3 al 23 de diciembre. Adelante compañeros es nuestro el porvenir. Y bueno también estamos celebrando agradecidos a Dios por la asistencia en primaria y en secundaria y en escuelas de oficio que está pasando el 80% agradecidos a Dios nuestro Señor y sabedores sabemos que las familias nicaragüenses priorizan la educación como parte de ese futuro brillante que con fe y de la mano de Dios estamos construyendo. mi compañero o compañeras ferias de investigación e innovación científica y tecnológica también desarrollándose desde el Ministerio de Educación son agroindustria ecoturismo tecnología robótica transformación de la energía comunicación etcétera etcétera y bendecido también con todos los programas del CONICID del 19 al 25 de octubre estamos en distintas ferias festivales para la formación para la información y para la capacitación en técnicas y tecnologías para producción agropecuaria para emprendimiento y para desarrollar el conocimiento que es futuro compañeros compañeras lluvias 41 municipios ayer y altas probabilidades para la tarde esta semana estamos también relanzando la comisaría de la mujer en Condega para 16 mil compañeros la próxima semana en la Trinidad Esteli y también trabajando todas las rutas de seguridad ciudadana desde nuestra Policía Nacional el viernes viernes 23 este viernes en Muey de los Bueyes nueva unidad de seguridad ciudadana y también en Andasmo la siguiente semana compañeros compañeras unidos en victoria victoria del trabajo de la seguridad de la familia de la paz sabemos que es nuestro el porvenir tenemos también el reporte de los accidentes de tránsito 746 esta semana y se incrementó en 7 el número de personas fallecidas lamentablemente tenemos compañeros compañeras la Academia Nacional de Bomberos iniciando capacitaciones este día para que los comerciantes y los trabajadores que venden pólvora en todos los municipios del país nos cuidemos y cuidemos a la familia cuidemos a las familias que trabajan y cuidemos a las familias que compran la pólvora para celebrar estas semanas de alegría y el Ministerio de Gobernación hoy estará conmemorando el 41 aniversario de su fundación acto bonito con los bomberos con migración con el sistema penitenciario en la Plaza de la Revolución presidido por nuestro comandante Daniel queremos mandar un abrazo fuerte fuertísimo a todos nuestros hermanos de todas las dependencias del Ministerio de Gobernación que trabajan día y noche sin descanso de verdad que sin descanso yo puedo confirmarlo porque a cualquier hora que llamemos a uno de nuestros compañeros ahí están pendientes también instalados todos los puestos de mando asegurando migración asegurando el bienestar también por supuesto evitar siniestros o atenderlos prontamente para las familias en todo el país y asegurando la tranquilidad también de las familias que tienen hermanos y hermanas que tienen parientes en el sistema penitenciario nacional en cualquiera de sus dependencias trabajando duro las oficinas administrativas los bomberos unificados el sistema penitenciario migración y extranjería a todos ellos y a sus autoridades a ministra compañera María Amalia la compañera Carla viceministra el compañero Luis Cañas viceministro el compañero comisionado general Roger Rodríguez viceministro a todos los directores de bomberos unificados nuestro cariño nuestro reconocimiento nuestro respeto sabemos que nuestro pueblo cuenta con ese ministerio de gobernación que a todos nos da tranquilidad y compañeros compañeras también tenemos que esta semana inician los 52 mil paquetes a llegar a las familias de todos con voz de héroes y mártires de casos de hermanos con discapacidad todos con voz emergencia social crítica muchachos y muchachas de promotoría social de juventud llevando casa a casa igual que los títulos de propiedad esta muestra de respeto de cariño y de solidaridad cristiana 52 mil paquetes alimentarios y tenemos también compañeros compañeras emprendimiento buena noticia logramos en este mes entre septiembre 16 y octubre 15 la apertura de mil 55 nuevos emprendimientos en todo el país se generó un total de 5 mil 275 nuevos puestos de trabajo tuvimos 173 ventas de productos alimentarios 583 pequeños y medianos negocios 57 talleres negocios de servicios le llamamos negocios de servicios las veterinarias clínicas transportes salones de belleza barbería gasolineras 17 nuevos emprendimientos turísticos 8 servicios distintos y por eso con todo este listado podemos afirmar que en este año 2020 con la gracia de Dios con el trabajo ese trabajo que no se detiene cuál es la gracia de Dios esta capacidad que tenemos para trabajar y avanzar en nuestra Nicaragua bendita digna y siempre libre las familias nicaragüenses hemos logrado crear 9.887 disculpen nuevos emprendimientos generando 45.435 nuevos empleos nuevos trabajos como decimos así es como vamos adelante con ese modelo económico que protagonizan que protagonizamos las familias nicaragüenses las mujeres los jóvenes los hermanos y hermanas con discapacidad todos estos pequeños y medianos emprendimientos son esencia columna vertebral de esta economía nuestra que se mueve hacia adelante con la fuerza la fortaleza la bendición la firmeza que nos da Dios nuestro Señor todo el espíritu iluminado por esa gracia y tenemos compañeros compañeras también el sábado se entregó calle adoquinada en Matagalpa se construyeron construyeron calles en la Pacentro y se entregaron a la comunidad y luego también en Managua hubo calles en dos comunidades una y en Matagalpa ya lo mencionamos viviendas solidarias esta semana en el distrito uno barrio Jonathan González la familia la familia de Marvin Rivera compañero y en el jueves 22 en el barrio Naciones Unidas la vivienda de la compañera reina del Socorro Vázquez Marín y preparando la próxima entrega de 100 viviendas aquí en Managua a familias en el programa Bismar Martínez este pueblo nuestro con la gracia de Dios con la fuerza espiritual que tenemos avanza no se detiene en patria paz y por venir y compañeros compañeras el Ministerio de Economía Familiar capitaliza a 400 familias en Nueva Segovia en Rivas Managua Chontales y Carazo con 9 millones fortaleciendo precisamente la producción de grano básico mieles panadería gastronomía textiles madera procesamiento de cacao café cárnicos lácteos frutas y hortalizas y acompañamos a 1500 familias de Chinandega Chontales de Telí Madrid Nueva Segovia y la capital estableciendo huertos familiares mediante la entrega de plantas frutales con hortalizas y cultivos de enramada alimentos sanos para la seguridad alimentaria y tenemos también bonos tecnológicos 2.800 bonos que entrega el INTA a productores familias productoras de Madrid Ciuna Chinandega Managua Masaya Granada y Celaya Central material para sembrar raíces tubérculos frutas para fertilizar cultivos también y herramientas para la producción agropecuaria en general 350 encuentros comunitarios de capacitación está realizando el INTA esta semana alrededor de los temas productivos Marena Nueva Reserva Silvestre Cooperativa Agropecuaria de Servicios Ricardo Morales Avilés héroe de nuestra Nicaragua bendita y libre Endiriomo Granada ahí variedad de especies de árboles y animales se protegen en esta reserva silvestre colindante con la reserva natural Volcán Mumbacho también Socriadero Regalo de Dios produciendo codornices recordemos que estamos trabajando para lanzar todas las estrategias de comercio de producción las estrategias turísticas luego del 2 de noviembre el 2 de noviembre nos reunimos en nuestra tradición preciosa tradición visitamos a nuestros seres queridos en los Campos Santos y después del 2 de noviembre preparamos todas estas estrategias propias de noviembre y diciembre no preparamos presentamos están preparándose propias de noviembre y diciembre para las familias para las comunidades en nuestra Nicaragua que celebre en grande las purísimas y el nacimiento de Cristo Jesús en nuestros corazones y compañeros compañeras tenemos también en el Arboreto Nacional talleres infantiles y mejoras en el servicio de agua en los Rugama Managua en Acal visitó el barrio en seguimiento y evaluación al proyecto del nuevo pozo de agua potable que está ubicado en el kilómetro once y medio de la carretera Vieja León 3.600 familias es decir 19.400 hermanas y hermanos de seis sectores de Managua los Rugama San Luis Norte San Luis Sur los salvadoreños del infiernisto y sectores ubicados en la banda sur entre el kilómetro 9.5 y 11 de la carretera Vieja León estarán cubiertos por estas mejoras en el servicio de agua potable y el compañero ministro de transporte e infraestructura general en retiro Oscar Mojica nos informa que nuestro gobierno a través del MTI pondrá en funcionamiento el segundo carril del puente provisional sobre el río Cuísala en el kilómetro 121 de la carretera Managua Huigalpa adelante esa es una carretera con mucho tráfico y sobre todo con mucha producción saliendo de las zonas de Chontales y Celaya Central así es que y además del Atlántico también nuestra costa Caribe Sur región autónoma así que estamos atentos y el general Mojica nos está informando que vamos a seguimos realizando todas las acciones para permitir que el tránsito sea fluido inmediato recordemos que fue el pasado 9 de octubre que una persona en estado de ebriedad conduciendo de forma temeraria con una cisterna de aceite vegetal impactó con fuerza y el puente colapsó pero estamos ya al frente y sobre todo garantizando el tránsito de personas y productos por esa importante vía compañero compañero salvador mancel no reporta que hoy inauguramos para 450 hermanos y hermanas en somotillo chinandega energía eléctrica inversión de 6 millones 700 mil córdoba esa es la gracia esos son los portentos que Dios derrama sobre Nicaragua nuestra Nicaragua bendita cristiana y solidaria convertimos los curanes en claridad con buena voluntad y compañeros compañeros estamos también recibiendo las notas que hemos circulado de nuestras embajadas pensadores filósofos escritores reuniéndose con nuestros embajadores en España también en México monólogo yo zapata obra de teatro allá estuvo Juan Carlos Gutiérrez nuestro compañero embajador presente esa revolución mexicana y ese pensamiento que se extendió por nuestra América central ese pensamiento que es también cultura y pensamiento revolucionario de nuestra Nicaragua bendita reunidos allá en México en esa celebración de Emiliano Zapata estuvimos también en Roma con escritores y poetas españoles y ahí estuvo nuestro embajador activo siempre siempre representando nuestro embajador ante la Santa Sede a nuestro pueblo lleno de vigor y de gloria en Taiwán allá en Taipei participamos en la inauguración de la Copa América 2020 organizada por la Asociación de Diplomacia Digital allá estuvo Mirna Rivera representando a nuestro pueblo y bueno también estuvimos con la empresa exportadora y distribuidora de mariscos del señor Denis Yen haciendo promoción de los productos nicaragüenses nuestra embajadora Mirna allá en Taipei y compañeros compañeras inicia una buena semana con tanta buena noticia con tanta esperanza con tanta alegría con tanta celebración de la esperanza esa esperanza que crece que nos habita a los pueblos de nuestra América bendita nuestra América siempre libre somos parte de este continente nuestro americano y caribeño donde la libertad la dignidad la fraternidad crece cada día y se multiplican los prodigios los milagros y vamos adelante creando el porvenir que queremos que merecemos esta tarde estaremos desde la plaza de la revolución y vamos a estar transmitiendo el mensaje de nuestro comandante Daniel a los hermanos y hermanas del ministerio de gobernación y a todo el pueblo de Caragüense compañeros compañeras lo decimos de corazón damos gracias a Dios porque sabemos que vamos adelante y sabemos que es nuestro el porvenir somos la luz somos la esperanza somos ese espíritu ancestral esa presencia cósmica somos somos los pueblos originarios somos los pueblos valientes los pueblos formidables de esta América nuestra que reza Jesucristo y que habla en español gracias compañeros compañeras el comandante Daniel saluda toda la familia en todos los hogares renovando la esperanza cada día amanecemos restaurando y renovando la esperanza y diciendo gloria a Dios alabado sea Dios vamos adelante hoy mañana y siempre más allá adelante compañeros con amor a Nicaragua siempre más allá gracias 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 gracias